Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se abandó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigas Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigas Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Yo sentí Yo sentí O sea se pasó ¿Qué tal? ¿Qué manera de interpretar?